Fenómenos naturales como la falta de lluvias, las sequías y las temperaturas cada vez más altas ponen en evidencia que el cambio climático es una realidad y que los países deben tomar medidas urgentes para la mitigación del cambio climático, sus impactos y consecuencias. En México y otros países de Latinoamérica vemos reflejada esta realidad. Uno de los puntos principales para la mitigación del cambio climático es el involucramiento y participación de la población en la toma de decisiones ambientales. Para ello requieren contar con información oportuna sobre las medidas que su país está tomando para atender esta problemática. Sobre todo aquellas comunidades que históricamente han sido olvidadas en la toma de decisiones sobre los impactos en sus ecosistemas. Desde 2009, cada 22 de abril, se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra. Este surge como un llamamiento para concientizar a la población sobre los impactos de las acciones humanas en el medio ambiente y para urgir a los estados a tomar medidas para atender a los ecosistemas degradados.